Pinches niños, hijos de la chingada. Yo quiero un huevo. Pero no me lo van a dar porque estoy triste. Exactamente, lo siento. Ni modo. Hasta la próxima, Rivers. ¿Y si me robo este? A ver, róbatelo. Mira. Mira, mira, mira. No, no, no. Rivers, Rivers. Ay, eres tonto. Osa esto, osa esto. Rivers, usa esto, usa esto. Ay, perdón, esto no, esto no. ¿Qué cosa? Estoy un huevito libre. Podemos pasear juntos. Mira, no, no, no. ¡Otro keeper! ¡No mames! ¡No, tu casa! Ah, buena. ¡Mi casa, tío! Usa esto, usa esto. Y clic derecho. A ver. Ven, niño, ven. Es un aso. Es un aso, es un aso, es un aso. No funcionó. Manténlo, 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 manténlo. ¡Lo solté, lo solté! ¡Se me fue! ¡Ah, no, mira, 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 mira! No, 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 mira. Si no, lo ganaste, mira, lo ganaste. ¿Lo ganaste? ¡Míralo! ¡Es mío! ¡Mira, mira, mira, lo ganaste! ¡Ahora sí! ¡Cole la botanga, dijo la changa! ¡Ahora eres mío! Lo siento recharle eso, lo siento recharle eso. ¡Ahora eres mío! ¡Te vendí por cinco chelines! Te voy a cambiar el nombre y el outfit. Nadie sabrá que eres tú. Por cinco chelines. ¿Qué dijo? No, por cinco chelines. No, fue menos. Se tiró pa'l suelo. Mira, mira, mira. ¡No, ven! Ven, niño, ven. Ven. Te voy a explicar una cosa. Yo todavía no tengo casa y soy pobre, pero... Te voy a conseguir el mundo, ¿ok? Todo va a ser tuyo. Ah. Ah. No creo. Nada más olvídete de tus papás. ¡No mames! ¡Vámonos juntos! No, Richard, ¿no? ¡A huevo! No, Richard, eso. No, no la hagas casa, está loquita. Y una casa muy mejor y mayor porque... Sí, ajá. Y... Ajá. Así estamos, Richard. Así estamos, ¿ok? Ay, pinche Richard, eso. ¿Cómo le voy a poner yo? Le voy a poner... No sé cómo poner... Quesadilla. Ah, no, así se llama la isla. Es que me voy a comer las quesadillas, de hecho. Me hace un segundo, Roger, para ir por mis quesadillas. ¡Qué límico! Dale, dale, dale. Gente, no me tardan nada. Dale, dale. Un segundo. Uno. Dos. ¡Ya pasaron tres! ¡Ah! 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 ¡Ah!